Lamentó la paralización que acataría el Magisterio el próximo año. El gerente regional de Educación respondió al anuncio del dirigente del SUTER, Pedro Castillo. Dijo que las autoridades priorizaron la solución de los puntos más urgentes de su pliego de reclamos. Yo creo que ha habido un conjunto de pliegos de reclamos que de una u otra manera los profesores han sido atendidos. Sabemos que hay mucha necesidad más en el sector de Educación. Hay otras maneras más también de sentarse a dialogar y llegar a acuerdos. Pero nosotros tomaremos las medidas respectivas. Rafael Moya lo exhortó al diálogo a fin de que la estabilidad de las labores académicas no se perjudiquen. Sostuvo además que en la libertad del compromiso de recuperación de clases de los maestros alcanzó un 95%. El 5% restante fue cubierto por la Grel. Un 5% que a pesar de haber habido este compromiso han preferido ellos no asistir o primero el condicionamiento me pagas para recuperar que nosotros lo vamos a hacer esta semana y lo otro también han preferido seguir con sus clases de capacidad que tienen todo su derecho pero han preferido salir a su clase de maestría o doctorado o especialización dejando de lado el acuerdo que ellos establecieron de recuperar estas horas. El titular del sector precisó además que el gobierno viene cumpliendo con el pago por el recobro de horas lectivas aunque reconoció un ligero retraso. No olvidemos que se cruzaron dos planes de recuperación, Fenómeno de Niño Costero y Huelga entonces tenemos que terminar que se acabe uno para iniciar el otro entonces nosotros no podíamos devolver dinero por ejemplo en septiembre o octubre porque estábamos terminando el plan de recuperación de lo que significa Fenómeno de Niño Costero luego las transferencias recién han llegado también. En tanto sostuvo que de cumplirse esta jornada radical se contará con los planes de contingencia para salvaguardar el derecho a la educación de los alumnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!